Vale, ¿viene más? No viene más. Vale, ahí está, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Arde! ¡Arde! ¿Te duele? ¡Oye, corre un montón! ¿Por qué corre un montón? ¡Muérete, yo! ¡Muérete! Esto corre un montón, ¿eh? ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a The 70's Today. Continuamos con un nuevo juego. Ya dije que iba a traer juegos distintos al canal, aparte de lo que es ARC. Ya, de hecho, puse algunas encuestas, algunos comentarios, algunos me habéis propuesto muchas cosas. Y este no estaba propuesto, pero la verdad es que sí, me ha antojado jugarlo, porque es un muy rollo ARC en algunos sentidos, en el sentido de Survivor y demás, aunque este va a pasar en zombies y tal. Y, bueno, es mi primera experiencia jugando al juego, no jugué hasta ahora. Se me ha antojado porque lo he visto jugando los subs de TNT, tal, le van a estar jugando este fin de semana, y he dicho, ¿por qué no? Y la verdad es que se me ha antojado, me lo he puesto y digo, bueno, vamos a probarlo. Y... vale, le he dado a continuar, no he leído nada. Progreso de misión, de televisión, de... fin. Nueva partida, nuevo comienzo, y vamos a jugar un poco y a ver qué tal. Vale, y de momento... ¿Esto qué es? No lo sé. Bueno, a ver, no sé... Vale, lo he pisado y suena mal. ¿Estoy dejando mancha algo? No. Me parece que iba como si fuese dejándose... ¿Esto suena así de feo? No lo sé. Vale, bueno. Ah, bueno, porque estamos pisando... Vale, de momento farmeamos... Con la E no se farmea igual que Argo, ¿no? ¿Esto se farmea? ¿Estoy farmeando cosas? Sí. Vale, acabo de mover la cámara de sitio porque me acabo de dar cuenta que aquí he encontrado que donde está la vida justo donde tengo la cámara. Con lo cual no iba a ser... No iba a ser... Vale. Las piedras se cogen con la E, pero en cambio las plantas se pillan apicando puñetazos. Brutal. Vale, me dan experiencia. Vale. Vale, ok. Vale. Ah, bueno, también puedo pegarle puñetazo al suelo, cosa que está muy bien. Vale, un cactus. No. O sea, un cactus pincha, ¿no? O sea, si me acerco... Bueno, tiene pinchos, sí. Bueno, pues creo que son pinchos. De momento estoy pillando fibra. Bueno, me siento muy al arroyo Ark porque la verdad es que estoy pillando lo que es de siempre. No sé si es buena idea estar cerca de una ciudad. La ciudad no tiene que haber más bichos, ¿no? Es que ahora mismo estoy en pelotas. O sea, aquí en plan que no tengo nada. Bueno, tengo una... Bueno, por lo menos tengo un pack inicial que por lo menos tiene una antorcha, esas cosillas, ¿no? No sé si tampoco es buena idea estar por caminos, ni si no. Normalmente cuando sales en un juego de este tipo lo ideal es no salir donde sale todo el mundo. O ideal salir donde no haya nadie, ¿no? O sea, estar en plan pillarte cosillas y cosas así. ¿Esto qué es lo que es? No me dice nada. Vale. Esto es alubibera. Vale, me da... Mira, hay cosas que me dan madera y otras cosas no. No sé bien diferenciar. Las plantas de por sí ya me dan cosas. O sea... ¿Y esto? Vale, le puedo bajar la vida. Vale, pero no me ha dado nada. Vale. Vale, ahora mismo es exactamente igual que Ark. ¿Vale? Estamos haciendo lo mismito. Bueno, vamos a empezar a hacer cosas. Fabrico un saco de dormir. Vale. Será la B igual que... Vale. Bueno, cuando voy a abrir va a ser el inventario, ¿de acuerdo? Craftedio será esto. Saco de dormir. Fabricar con lo W. ¿Vale? Vamos a lo W. Se hace una. Vale, se hacen ocho segundos. Vale. Mientras se hace voy a seguir farmeando cosas. Veo que tengo aquí la vida, la ropa. Con la C. Con la C nos agachamos igual. Sprint. Vale, con este igual. Vale. Es lo mismo que Ark. ¿Vale? En muchos aspectos es exactamente igual. Colocar. ¿Cómo se...? No hay penalización de experiencia. Vale. Temporalmente te protege del frío y del calor. ¡Ah! Vale. De esta protección, pues... A partir de sexto nivel ya esta protección se pierde. De acuerdo. Con lo cual, más rollo. Vale. Voy a dejar un poquito de la ciudad. No quiero poner la cama al lado. ¿Sabes? Por cualquier cosa pueda pasar. ¡Vale, tío! ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado! Vale. A ver. ¿Tú quién eres? Vale. Lo único que tengo es este palo, ¿eh? ¿Podré con este palo con este tío? ¡Ey! ¡Viene para acá deprisa! ¿No le doy? Vale. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ostras! Vale. ¿Por qué no se le mete fuego? De verdad. ¡Ahí! ¡Ahí en toda la boca! Vale. No suena, ¿eh? Otra más. ¡Ja, ja! ¡Ahí tomo a otra! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ese rollo! ¡Ese, eso! ¡Claro! Te decía. ¿Por qué no sale ardiendo, tío? ¡Buah! Me ha dado, me ha dado, ¿eh? ¡Ah, no! Que me ha dado con el cactus. Tú, me he pinchado. ¿Vale? ¿Se partirá la antorcha? ¡Oh, sí! ¡Se ha caído! ¡Muerte! ¡No! ¡Uy, cuidado! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado! ¡Cuidado! ¡Uy, la sensibilidad de rato la tengo súper alta! ¿Vale? ¡Vamos! ¿Cuánto duran esta gente, tío? ¿Ya? Vale. No dan loot ni nada, ¿no? No. No dan nada, tío. Vale. Le voy a poner la cama. No sé si pone la cama al lado de un spawn donde salen cosas, ¿sabes? Ah, mira. Espérate. ¿Esto qué es? Registrar nido. Un huevo. Y plumas. Nice. Vale. Hay otra casa ahí. Voy a intentar alejarme un poquillo del temario. Joder, sale un zombi nada más. Esto me siento un poco como los raptores con Ark, ¿no? Salen los raptores nada más a empezar. Vale. Vale. ¿Cómo se pone esto? Con el clic izquierdo no se ha puesto. Lo giro con el clic izquierdo. Con el derecho, con el derecho. Vale. Vale. Eso está. He puesto la cama. Ok. He puesto la cama. Vale. Ha sonido una musiquilla rara. No sé de qué. Vale. Fabrico un hacha de piedra. Hay un cochino ahí. Vale. El buitre está pasando en plan. Lo voy a liar, ¿no? Hay un cochino ahí. ¿Aquello qué es? Aquello no es un cochino. Aquello es un perro, ¿no? Parece. Vale. He puesto la cama en el mejor sitio del mundo. ¿A que sí? Sí. O sea, he cogido de todos los spawn posibles. He cogido... Esto está mal. Ah, no. Más plumas. Uy, pues guay. Oye, porque se pueden stackear, ¿no? Supongo. Y se stackean perfecto. Oye, pues se podrían stackear solas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer el hacha. El perro está lejos, ¿no? No sé el rango de agro que tiene el perro, pero vamos. Vale. Se hace. Esta del tirón. Ah, se hace muy rápido esta. Otro buitre. Creo que pasa por ahí. Vale. Lo 1 o 2 que sí que me ha gustado es que va muy suelto a nivel de gráficos. O sea, la verdad es que... Hombre, no se habla gráfico de la leche, ¿no? ¿Qué ha partido este cactus? Lo que sí que me estoy dando cuenta es que se puede pegar las cosas desde muy lejos, ¿no? Ah, mira. ¿Las plantas te farmeas también con esto? Ah, pues mira. Pues sí. Mira, qué bien. Qué cómodo. Ah, pues mira. No tengo que pegarle puñetazos a las plantas. A ver. Lo he pensado, digo, porque es que en verdad... ¿Tengo que quitarme el hacha? Ah, guay. Guay. Pues no hay que quitarse el hacha, ¿eh? No es como arco. No hay que quitarse el hacha para hacer cosillas. Vale. Genial. Aquí tenemos una pedazo de piedra gigante. Que yo creo que la puedo farmear con el hacha, ¿no? Digo yo. Bueno, esto está todo muy tranquilo. ¿Me da piedra? Me da piedra. Ah, sí señor. Muy bien. Vale, gasas también exactamente igual que arco, por lo que veo. Lo que pasa es que recuperamos deprisa, por lo que veo. Vale, bueno. Yo tengo 14 de piedra. No sé si habrá peso. Supongo que sí. Entonces lo sube, pero siempre suele haber peso. Y estoy aquí farmeando como un campeón. Pero no sé si me va a llegar al temario. ¿Fabrica pantalones de vegetal? ¿Esto qué pasa? Es un cactus rampa, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? No, es un grillo. Vale, con el tabularo también va. La he acabado con el tabularo sin quedar. Vale, esta la toca hacer. Y esta también. Vale, protección elemental. Vale, eso ya está hecho. Ahora, fabrica un garrote de madera. Madera hemos pillado. Con lo cual lo puedo hacer sin problema. Ok, va en marcha. Derrotazo de madera. Lo ponemos aquí, en el 2. Las armas siempre en el 2 las coloco, ¿vale? Perfecto. Vale. Fabrica un marco primitivo y una flecha. Vale. El arco seguro. La flecha que pide. Piedra y pluma. Plumas. ¡Ostras! Vale, voy a hacer 6. Vale. Fabrico una caja. También le hago el tirón, la misión esa. Vale, el arco. Lo ponemos aquí. Veo que hay comida para comer, pero no veo los indicadores de comida. No sé dónde están. No sé si hay que activarlos o a lo mejor la partida no está en puesto. No tengo ni idea, ¿eh? Lo he puesto por defecto todo. Vale. O sea, las flechas se hacen tal cual. Eh... Comida. Aquí se fabrica... Fogata. Una fogata. Voy a hacerla, la verdad. No sé si hay que hacerla o no hacerla, pero bueno, yo la hago. Vale. Una caja de... Espérate. Me estoy tirando aquí. Espérate, espérate. Vamos a ir por partes. ¿Esta caja para qué sirve? No sé para qué sirve esta caja. Vale. Lo estoy haciendo en lo de la cama. Yo no sé si es buena idea. Vale. Presiona la E para recoger. Vale. ¿Ya está? Una caja. Vale. Mejora la estructura de madera. ¿Cómo se mejora una estructura de madera? ¿Al rotazos? No. Le bajo la vida. Vale. A ver. Espérate, espérate, espérate. Mejora la estructura de madera. Me estoy preocupando. Yuca y agua embotellada. ¿Esto es para qué es? Esto no sé lo que hace. No me pone nada, ¿no? No dije nada. Hacha de piedra. Vale. Ah, mira. Tengo hecha la fogata, por cierto. Desplazar, soltar, equipar. A ver. La fogata la voy a poner aquí mismo, tío. Yo qué sé. Por el botón derecho, ¿no? Seguramente. Es para usar. Vale. Combustible. No se separe igual que arc. ¿Qué es que quiero para soltar? Clic derecho. Mantén presionado para arrastrar medio montón. Vale. Uh. Los controlo aquí. Ah, se ha complicado a mí. Vale. Fabrico una fogata y coloco una fogata. La he colocado. Vale. Pues me he adelantado la misión esta, tú. He visto esa de ahí y la he hecho así porque sí, pero tendría que haber esperado un poco, por lo que veo. ¿Qué jabalí ahí? Vale. Hogata. Tengo que fabricarle igual, o sea, por lo que veo. Vale. Tengo abierto este inventario. No puede ser. Tiene que ser con este. Vale. Vale. Tenemos que hacerle igual. Tengo hecha tres. Pues bueno. Ah, tengo otra. ¿Dónde está? Y colócala. ¿Dónde están las fogatas? Supongo que es esto, ¿no? No. Ah, mira, se ha ido aquí en el inventario. Vale, vale. Vale. Tengo tres fogatas, tío. Soy el tío con más fogatas del mundo. Bien hecho. Has demostrado ser capaz de tener un gran potencial. Hemos demostrado... Puesto de avanzada en el puesto de Río Blanco, más cercano allí. Allí encontrarás al vendedor donde podrás comprar y vender bienes y intercambiar historias. Bienvenido a bordo. Has demostrado ser capaz... Hemos marcado en tu mapa. ¿La M será el mapa? Vale. ¡Hola! Vale. O sea, y me han marcado esto, ¿no? Supongo que será el tío. Ubica el trader. ¿Será este? ¿Será ese el trader? Porque otra cosa en el mapa no hay, ¿no? O sea, no me ha descubierto nada más. Bueno, sería muy todo lo que fuera ese tan lejos, ¿no? No. O sea, el mapa es gigantesquísimo, colega. ¡Eo! Por cierto, debería de hacer una cosa. Vale. ¿Y por qué no me he equipado el arco? ¡Eo! Espera, 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 espera. ¿Se están pegando? Hay un zombie ahí. Voy a abrir el tab. Herramientas, adoquines, flechas. ¿Por qué no puedo hacerme flechas? Me falta piedra pequeña. Ese zombie está un poco tonto, ¿no? Sí, y parece que no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. No merece la pena pegarse con... Bueno, sí, merece la pena por el tema de la experiencia, pero vamos. Realmente, quitando eso, no creo que compense mucho el tema este. A ver. Voy a intentar hacer todas las que pueda. Ahí hago tres. No sé por qué luego se me hace una. Vale, ya está. No tengo más plumas, pero bueno. A ver. Escucho unos pasos. Vale, escúchanos pasos, claro, claro. Escúchanos pasos, mírala, ahí está. Vale. Vale, ¿viene más? No viene más. Vale. Ahí está, ¿eh? Vamos, vamos. Arde. Arde. ¿Te duele? Oye, corre un montón. ¿Por qué corre un montón? Muérete yo, muérete. Esto corre un montón, ¿eh? ¿Se ha motivado? ¿Por qué es printa? Vale. Ese está en mi campo, tío. ¿No funciona el arco? Ope, aquí hay muchos zombies, tú. Espérate, espérate. ¿Por qué mi arco no funciona? Flecha de hierro. No, no, al arco. El arco está puesto, pero ¿por qué no funciona? Pongo la flecha. Espérate, a ver. Vamos a ponerlo aquí. No sé cómo va. A ver. Equipar. Vale. Está equipado, pero no dispara. ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara este tío? No dispara. Vale. Enfriendo una antorcha. Genial. Soy el master crack de esto. No lo sé. Me estoy estresando. Segundo. Esto no sé para qué. Reclama el territorio. Lo voy a dar aquí. No sé para qué sirve esto, pero bueno. Presiona y pausa. A ver. Este tío se ha quedado aquí sentado. Ahí, levántate. No. Dispara la flecha, tío. O sea, yo no lo quiero inventar y este tío no dispara. ¿Por qué? Arco 1. He fabricado un arco, ¿no? Aquí está la hacha esta. Estoy escuchando pasos a mi izquierda. Rerrote. Aquí tenemos el zombie. Végalo. Oye, ante la otra. Ha pegado un paso. Ah, oh, oh. Con este sí, que mola, eh. ¿Cómo? Ha llegado a un punto que se ha motivado. Ahí tenemos... ¿Ese? ¿Qué le pasa a este? O sea... Oye, ¿por qué estoy en una zona llena de zombies, tío? Porque estoy en una zona llena de casas, ¿verdad? Vale, ¿aquí cuántos hay? Hay dos. Y aquí tengo uno. Voy a quitarme ante este. Este está un poco tieso. Ven para acá. Un poco... Anda, ve, ¿verdad? Vamos. ¡Hola! Está tieso ya, ¿no? Sí. Vale. Bueno, tengo ahí una venda. Supongo que luego me podré curar. El fastidio aquí... Ah, viene para acá. Este ha visto... Ha escuchado el temario, ¿no? Se mueve un poco raro. ¿Vale? Dos zombies a la vez. Yo con un garrote. Sin pelotas. No sé hasta qué punto es buena idea. ¿Están pegando los dos? No. Es que se está... Le ha dado el baile del sambito a ese. Se va a hacer de noche, ¿no? De hecho... No, todavía no. Son las tres. ¿Vale? Estoy aquí. Hola, Peter. Leo. Vamos. Vale. El otro está lejos, ¿eh? Lo que pasa es que el otro es más rápido que este. Vamos. Vamos. No le das... No le das... Ahí estamos. Debería haberle dado dos golpes, ¿eh? O sea, uno... No me ha contado por la cara. Vale. Este está. Tío. Vamos. Ahí estamos. No te levantes más. Le he dado, te he dado. O sea, no puede ser que suene esa madera porque te he dado. ¿Por qué no suena? ¿Por qué no le das? ¿Por qué no le das? Madre mía, que me reventa, ¿eh? ¡Un pollo! ¡Pero, tío! Vale. Vamos a curarnos, tío. Te voy a dejar... Me pego una paliza, ¿eh? Vale. Curado estoy. Ahí tengo el cerdo ese. Tengo agua también. He hecho un golpe. Cazar el primer bicho estaría guay, ¿verdad? Tengo para hacer más flechas. Es que esto me parece muy poco. Necesito más piedra. Necesitaría más piedra antes. Mira aquí, piedra. Vamos a pillar esta piedra. La cosa es... Y luego, ¿dónde voy a dormir, tío? Porque es que estoy pensando que se me está haciendo de noche. Y... No creo que sea muy buena esta por la noche. Hay una especie de... Iglesia ahí. Te voy a meter en iglesia, ¿verdad? Tú la vas a liar, ¿eh? No creo que sea la mejor idea que he tenido nunca. Piedras pequeñas. Me están dando la piedra esta, ¿no? Cuatro. Me la da esta, sí. Oh, sí, bien. Perfecto. Pon la pigo aquí. Que saca el flecha de aquí a saco, ¿eh? Tantas plumas tenga como piedra al saco, tal cual. Vamos. Vale. La misión está a tomar viento. ¿Es buena idea lo que hoy estoy haciendo? No. Para nada. No es buena idea. Vale. Me hace falta madera. Picando esto no voy a sacar madera de la vida. Mira, hay un árbol ahí. Oh. Hay quelectos. No hay nada. Vale. Bueno, aquí parece que no hay nada. Vamos a sacar madera. Vale. La vida ya está al 100%. Y la vamos a recuperar otra vez. ¿Cómo se repara? Esto cuando se ha roto, ¿no es de una forma de repararse automático? Vale. No sé lo que estoy haciendo. Vale. Vale. No tiene ruso para reparar esto. No sé. ¿El objeto para reparaciones o le faltan partes? Vale. Vale. ¿Y cómo se repara, tío? Pues le reno es. No hay ningún mouse over que me diga que... ¿Cómo se repara una cosa o qué? O sea, pues este sí que quería yo ver qué es lo que había. Vale. Aquí por lo menos hay una escalera. Son las 6 de la tarde ya. Va a anochecer en nada. ¿Ya ves? Esto está cerrado. De acuerdo. Vale. Ahí hay un zombie. Yo voy a hacerme el loco. Voy a intentar... Vamos a intentar ya dónde está el tío ese que compra. O dónde está la misión. Voy a centrarme en eso. Cartucho. Bueno, casquillo vacío, ¿no? Pegamento. Voy. Vale. Vamos a ir para allá. Tiene nada. Una serpiente. Vale, una serpiente. Ok, me enrollo. Vale. Tengo que dormir con la serpiente. Genial. No sé si la estamina influye muchísimo. O no. Yo, de todas maneras, voy a intentar llegar al campamento ese que nos dicen. ¿Vale? En principio está por ahí. El arco es... ¡Ha saltado! Vale. ¿Estás dando saltos? Intentar evitarlo. ¿O no? O sea, me apetece probar el arco. Vale, atención. La tengo máxima ahora mismo. Lo que pasa es que este tío pega unos saltos que... ¿Por qué saltas, amigo? Vale, he fallado. Uy, ese le ha disparado así por disparar. ¿No lo ha dado? No puede ser. Yo estoy probando, ¿eh? Vale, casi prefiero que el rote. Vamos. ¡No farmes! Aparte de la cara al tío, hombre. Ahí estamos. Vale, si le das en la cabeza, se queda grogui. Tiene mil de vida el cuerpo del zombi, tío. Vale. Pues me quedas sin flechas, tú. Hombre, si encuentro un nido... Esto es un... Mira. Dime que tienes plumas. Cuatro. Genial. Vale, con cuatro flechas acá que tengo. Tengo que seguir viendo el tema de las flechas, porque esto me extraña muchísimo. El tema de las flechas, el tema de reparar las cosas. No sé cómo se reparan, tío. O sea, si me lo dejas en los comentarios cómo se repara, genial. Así por lo menos... Me ahorro eso, tío. Es que no tengo ni idea cómo se repara. Fíjate, es una tecla seguro, pero... No sé bien por qué no se me repara la Maritach. Dejo aquí el inventario. Impulso el 1. Impulso el 1. Impulso la R. No hace nada. La W. Esto es andar. No hace nada. Necesito reparaciones ya. No fastidies. Ya lo sé. Pero... ¿Cómo lo hago? Dímelo. Vale. ¿Dónde estamos? Vale, estamos bastante cerca ya de aquí donde dice el de eso, ¿eh? Mira, en verdad no estaba tan lejos, oye. Vale, estoy mojado hasta arriba, ¿no? Por lo que veo, no ha sido muy buena idea. Oye, ¿se puede ver agua? ¿Se puede usar esto para ver agua? Por cierto, ¿esto es la lata vacía? Tengo una duda. ¿Qué pongo aquí la lata? No, esto no vuelve como Ark, ¿no? No. De hecho, lo que te siento es mojarme. Simplemente ya está. He sido con mi carrote. Vale. Hay un zombie ahí. No, más o menos con el carrote me les apaño. La farmía bien. Ahí tenemos otro. Voy a intentar evitarlo. Si no me ve mejor que mejor, ¿sabes? Tengo todavía empapado. Yo no sé en que afecta el tema de estar mojado, ¿vale? Pero me sale que estoy mojado. Al 50%. Vale. Oye, pues este sitio tiene buena pinta, ¿no? Juegos como solo tiene montar colera. No sé si es buena idea y recto, tú. Vaya, pero bueno. Si no, pues habrá que salir de la cama, ¿sabes? De esta manera es que ya he perdido el río porque estoy fastidiísimo. ¿Abierto? ¿Has sonado? Vale, está el zombie. He cerrado la puerta. He visto un zombie ahí. Vale, se está pegando con los pinchos. Vale. Esta zona parece segura, ¿no? Sembrado, café. Vale. Tengo que hacer algo aquí. No sé el qué. Vale. Presiónale para usar esto, ¿qué es? Vale. Esto parece que es una... Es una semester station. ¡Uh! Vale. Creo que tengo que subir aquí, ¿no? Arriba. Vale. Ah, mira, aquí está el colega. Supongo... Por el inventario... Tú tienes algún trabajo. Vale. Enviar zombies... Ta, 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 ta. Vale. Never mind. Never mind. Vale. Vale, me ha contado. Ok. Supongo que si le robo a este colega se puede mosquear o qué. Bueno, no sé. Supongo que aquí es lo más seguro para pasar la noche, ¿no? Ok. Vale. No me dan más misiones, ¿no? En principio no. Vale. Ahora me darán otro seguro. Aquí está. ¿Qué ha pasado con la supervivencia? Ah, pues ya está. Estas son las misiones básicas. Supervivencia 8 de 8. Ya está. Ya es hablar con el tío este y listo. Vale. Ahora es la que usáis... ¿Por qué no dices...? Joder, me pone nervioso el tío si estoy pegándose golpes ahí. Vale. Tengo 4 puntos. Ah, mira. Ya hay puntos. Tú, de talento. Vale, vale, vale. De fuerza. Combat perks. De cura. Yo creo que el más importante tenemos que los curas, ¿no? Toque fortitude. Heavy armor. Recovery health factor. Metabolismo. Uno de vida cada... Cada X. Madre mía. Un poco en plan tal, ¿no? Ah, estómago de acero. Bueno, mira, esto sí. No sé si me lo pillo. Estómago de acero sí que me... Sí que me motiva. Porque eso sí que es importante. Insolación. Buena insolación también. Supervivencia ahora mismo, tíos. Yo creo. ¿Esto qué es? Fireman. Nada. Y de fuerza. Combat perks. Ahora mismo... Aplasta a carnaval. Aplasta a carnaval. Me gusta. Porque es lo que estamos haciendo ahora mismo con eso, ¿sabes? Sexual tiranosaurus. Ah, what? A ver. ¿Esto qué es? Reduce el gasto de... También un 5% y lo ataca un 10%. Vale, lo voy a poner. No está mal. Vale, a mí me está preocupando que se haga de noche y yo siga aquí todavía aquí dentro. Aunque realmente creo que es el sitio más seguro a pasar la noche, ¿no? Por la noche al parecer, los bichos de estos se vuelven un poco más... Como con más mala leche. Así que seguramente... Vale, pero dónde... Ah, mira, ¿aquí es para vender o qué? Si pongo aquí, por ejemplo, yo qué sé, este hueso, ¿no? No, no. Esto es para comprar. Costo, comprar. Vale. Vending. Son todas máquinas de vending, tú. Vale. Cemento. Mortero. Meclador de esto. Vale. ¿Y este de aquí? ¡Oh! Vale, esto es una... Una de estas de construcción, por lo que veo. Vale, mira, yo puedo hacer llavallas. Pues tanto de madera. Bloques. Hogatas. Puertas. Vale, pero yo creo que lo más seguro es pasarla aquí, ¿no? O sea, por mucho que yo pueda farmear ahora mismo... Diría yo que es lo más seguro. No me muestro. Una forja. ¡Hundir a cero! ¡Uh! Oye, pues tiene un montón de cosas, ¿no? De objetos y tal. Un cartucho de bala. Un cartucho de bala. Vale, no tengo nada. Vale. Vale. ¿Y esto qué es? Una penting matching igual. La chemestre que le hemos visto ante ahí. Y bueno. Está en la zona del colega este. Hombre, no sé si eso se lo pueden llegar a romper los zombies o no. ¿Vale? O sea, no tengo ni idea. Pero teniendo en cuenta que va a anochecer, yo creo que lo mejor es quedarse aquí y dejar pasar la noche porque vamos a cobrar. Pero es saquísimo, yo creo. Vale. ¿Esto es...? ¿No tienes puertas aquí? O sea, podrías poner una puerta, tío. Sería más seguro, ¿sabes? Vale, este tiene unas dos misiones al parecer que nos permite hacer cosillas por ahí por el mapa. Pero la verdad es que no sé exactamente hasta qué punto nos puede rentar eso. Sigo todavía dándole vueltas a esto del tema de reparar. Vale, hacha de piedra. Voy a hacerme una hacha. Me voy a hacer una hacha. O sea, me voy a hacer otra. ¿Vale? Y esto lo que voy a hacer la voy a tirar. Se puede reparar seguro. Se puede reparar segurísimo. Pero, sinceramente, no lo sé. Y como no lo sé, pues me hago una. Vale, la pala igual. Mira, aquí tenemos cubetas. Hay un montón de objetos para fabricar. Pico. Un pico también. Vale. Vale, forjas. Máquinas expendedoras. Bueno, todo lo que hemos habido descubierto es el conocimiento, ¿no? Ciudadanos, Río Blanco. Has demostrado ser capaz. Tenemos un potencial. Loop picking. O sea, algunos contenedores están cerrados. Tienes que abrirlo. Vale, lo que yo no sé es si aquí puedo poner una cama. Aquí podré poner cama. Ni de coña, ¿verdad? Vas a cerrar. No cierres, tío. Yo no me quiero ir. Si me sueltas me vas a dejar muy tirado, ¿eh? Ah, no. Vamos a llevarnos bien. No me deja claro. Aquí, mira, no puedo construir. Esto está climeado, pero aquí esta gente hasta quiere entrar, ¿sabes? Mira este tío. Oye, va muy rápido ese, ¿no? ¿Es normal? Bueno, con los pinchos... Estos son... Esta zona es... Yo qué sé. Vale, voy a intentar subir aquí. Ah, vale. Después. Vale. ¡No se ha echado fuera, tío! ¡No se ha echado fuera! Esto no me lo esperaba, ¿vale? Ok. Ok. Y si me subo a la montaña más alta, ¿qué pasa? Es que no me cae otra cosa, ¿eh? Esperemos que no nos vean. Bueno, supongo... No sé si vendrán por mí o no vendrán por mí, pero bueno, voy a cobrar. Bueno. De todas maneras... Voy a poner la cama por aquí, por si acaso. ¿Vale? Y voy a dejarme de la cama. Y... Y no sé. Supongo que por aquí no pueden subir. Como muchos pueden venir por acá, ¿no? No veo nada. Vale. Si me alejo aquí... Más o menos no me ve nadie. ¡Uf! Ostras, qué noche más larga va a ser esto. Es que por aquí no veo nada. O sea, ahora mismo no sé. Podría abrir la antorcha, pero es que creo que es mala idea abrir la antorcha. Ahora mismo estoy en una zona alta. Y estoy cubierto. Yo creo que por aquí no va a venir nadie. Creo. ¿Qué más suena eso? O sea, suena súper mal, ¿vale? Suena muy mal, tío. Vale. Lección aprendida. No, no. El tío te expulsa. O sea, yo pensaba que me quedaría para esa noche. Pues toma, para mí. Me ha echado para afuera el tirón. Y segundo. Y acá hay rote. Vale. Tengo que estar toda la noche aquí. No puede ser, ¿no? Tengo que haber... O sea... O sea, tiene que haber una solución a esto más factible. Es que no tengo otra... No, es que... Tendría que haberme pillado algo, un sitio o algún refugio. Vale. ¿Qué le ha sonado? Pues por aquí no puede caer. Bueno, puede caer de arriba. Me puede caer de arriba, ahora que lo pienso. ¿Por la noche pasaré frío y cosas de esas? ¿O no? ¿O no? Qué susto. Vale, por ahí me pueden ver. Por ahí me estoy oculto. Y me voy a quedar aquí. Pues tío, lo voy dejando aquí. Porque me quedo a pasar la noche aquí. O sea, no hay otra cosa. Podría andar por el mundo. Pero es que no tengo ni flecha ni tengo nada. O sea... Y tampoco que se me den las flechas muy allá. Ese bicho, colega. No tengo ni plumas. No tengo plumas. No tengo plumas para hacer más flechas ni leches. Vale. Cosa que no me queda por aprender. El tema de reparar los objetos. No sé cómo se reparan. No sé si hay que repararlo en algún sitio o si no. Pero como es un objeto manual, en principio deberíamos. Y segundo... No sé muy bien cómo apañar el temario para esconderme ni nada. ¿Vale? Y hemos aprendido que en las zonas de venta, pues cuando llega la hora... ¡Adiós! Te echan. Con lo cual... Pues bueno. Lo único ventaja que es donde estamos ahora mismo es que solamente en principio pueden venir por aquí arriba. O pueden venir por ahí. Y como es un día... Dejen... No sé. No pone el día 11 de días ni nada. No lo sé. Día 1. Día 1, 22 horas. Vale. En principio... En principio simplemente tenemos que esperar. A ver. Podría andar por la noche. Lo que pasa por la noche... Creo que por la noche son más agresivos los zombies o algo así he leído. O sea... La verdad es que no me da que hay mucho caso. No tengo ni idea. Porque si veo aquí el knowledge... ¿Me pondrá algo? En la zona de supervivencia básica comenzada. Infección. De una estamina... Vale. La infección con datos de zombie apocalipsis. En datos de infección... Vale. Alto. Bueno. Llevar armaduras aplicables. Bueno. Antibióticos, tal. Infecciones, no sé qué. Vale. Disteria. Disteria y comida. Envenenamiento por comida. Almaduras y estadísticas. Bueno, 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 bueno. Espérate. Gastar puntos de habilidad. Local claim. Esto es lo que hemos hecho antes allí. Que al final me he venido para acá. Para hacer la misión. Y me he visto aquí... Me ha dejado en bragas el colega, ¿no? Me ha echado para afuera y me ha dejado súper mega tirado. Pero bueno. Es lo que hay. Pues tío, lo voy a ir dejando aquí en este episodio. No sé bien lo que va a pasar. No sé bien cómo nos despertaremos. Pero siendo la noche es un fastidio. Pero es lo que hay. Son las cosas que pasan. Así que bueno. A ver que nos encontramos. Lo dicho, lo dejamos aquí. Recordad darle like al vídeo si os ha gustado. Si queréis más vídeos de 7 Days to Die, pues me lo decís. Y nos vemos en un próximo vídeo, tíos. Un saludo. Y hasta la próxima.